El cambio en salud avanza y la red pública de servicios de salud es cada vez más sólida con la entrega de El Hospital Infantil Doctor José Manuel Rodríguez Jiménez, Antiguo Santo Socorro Hospital Materno Doctora Evangelina Rodríguez, mejor conocido como el Hospital de la Mujer Inauguración de la segunda etapa del Hospital Regional Doctor Antonio Musa Pabellón Oncopediátrico Uniendo Voluntades del INCAR Con centros remozados y mejor equipados, estamos mejorando el acceso a salud digna para cada dominicano Visita sns.gov.do